¡Ahhh! ¡Ole, ole! ¡Ahhh! ¡Arta, millo, arta! Solo estoy solo en el mundo Por haber despreciado tu falso corazón Solo estoy solo en el mundo Por culpa de un infame Que jugó con mi amor ¿Te importa? Pues me guíe una estrella Una estrella divina El Señor me la dio Estrella Que es única en el mundo Es mi madre querida Mi gran adoración ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!